Te esperamos hoy Señor Te invitamos hoy Con fe ardiendo Te esperamos hoy Con nuestras almas Postradas ante Ti Hoy te exaltamos En Tu presencia Esperando un mover Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Espíritu de Dios Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Espíritu de Dios Ven y sopla aquí Ven lo viento de Dios Ven Espíritu de Dios Con fe ardiendo Te esperamos hoy Con nuestras almas Con nuestras almas Postradas ante Ti Postradas ante Ti Hoy te exaltamos En Tu presencia Esperando un mover Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Espíritu de Dios Ven y sopla Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Hoy en este lugar Ven y sopla aquí Derrama Tu presencia Ven en tu presencia Espíritu de Dios Ven y sopla aquí Presencia de Dios Cámbiame Señor Mis cadenas Tú rompiste Y cada muro ya se cayó Y cada carga levantaste Con Tu amor Mis cadenas Tú rompiste Y cada muro ya se cayó Y cada carga levantaste Con Tu amor Mis cadenas Señor Mis cadenas Tú rompiste Y cada muro ya se cayó Y cada carga levantaste Con Tu amor En Tu presencia Dios Con Tu amor Con Tu amor Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Espíritu de Dios Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Espíritu de Dios Te invitamos Te invitamos hoy En Tu presencia de Dios Mis cadenas Mis cadenas Tus rotinas Tú rompiste Y cada muro ya se cayó Y cada carga Y cada carga Tú levantaste Mis cadenas tú Con Tu presencia de Dios Y cada muro ya se cayó Elizade Y a las de ustedes Con tu presencia de Dios Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Espíritu de Dios Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Espíritu de Dios Ven y sopla aquí Te glorificamos Señor Te honramos Señor Te glorificamos Por lo que has hecho Lo que vas a hacer Ven y sopla aquí Ven y sopla aquí Espíritu de Dios Ven y sopla aquí